Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Raúl Farrán te habla. Hola Raúl, para vos y para toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, doctor, la verdad que nos sorprendió en la mañana de hoy esta información que tiene relación con Daniel Pitufo Castro, defendido tuyo, después de la denuncia que le hizo una persona de abuso a un menor de 4 años. Afortunadamente para él, particularmente, la justicia lo sobreselló. ¿Esto es así, doctor? Es así, correctamente. En el día de la fecha se llevó a cabo el pedido de sobresalimiento. En la causa, en el legajo, se dio contra Daniel Efraín Castro por la presunta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, un delito sumamente grave, pesado. Pero bueno, a lo largo de estos cinco meses de detención de defendidos, teniendo en cuenta que en el primer momento se le dio una prisión domiciliaria, se ha podido acreditar en forma fehaciente que bajo ningún punto de vista el señor Castro ha cometido algún delito y en este caso se dictó el sobresalimiento solicitado por el Ministerio Público y en la que la defensa consentió el pedido. Cinco meses de prisión, ¿no? ¿Estuvo Castro? ¿Estuvo detenido? Sí, 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 sí. El momento de la detención a la fecha son cinco meses y bueno, los plazos legales se tenían que resolver y en este caso el código de procedimiento en este sistema acusatorio que tiene la provincia de San Juan debía resolver o la acusación formal o del dictador del sobresalimiento. Bueno, con un buen criterio y aportando todos los elementos en un plexo probatorio amplio, se demostró que este menor no había sido objeto de ningún tipo de abuso por parte de mi defendido. Bueno, creo que el plazo de investigación había sido pautado para un año, creo, ¿estoy bien orientado, doctor? ¿O fueron cinco meses o se resolvió antes? Sí, el plazo de la investigación penal preparatoria es un plazo y de la prisión preventiva es otro. El de la investigación penal preparatoria es el plazo de un año y en ese plazo se tenía que resolver la situación procesal, pero al momento que se iba desarrollando el proceso se habían agotado todos los elementos de prueba y bueno, y al agotarse, es decir, ya haber realizado todas las pericias, se tenía que resolver o en una acusación formal y llevarlo a juicio, o resolverle con el sobreseguimiento, que es lo que se dispuso a través de lo que puso el inciso 5 del artículo 365 que habla del sobreseguimiento por haberse agotado todos los elementos de prueba conducentes al crecimiento del hecho. Doctor, ¿y en qué instancia se realizó esto? ¿Por qué? Yo me imagino que la situación que tenía Castro con la persona que le denunció no era buena, en una situación familiar que ya se había desgastado, o sea, ¿qué podemos agregar y contar a la gente del concepto en que se vio esta denuncia? Bueno, esa es una pregunta que considero que la persona que la debe contestar es la persona, la propia denunciante, que falsamente ha creado una situación inexistente, obviamente para perjudicar a mi defendido, para afectarle su nombre, su buena reputación como deportista, no solamente de la provincia de San Juan, sino del país. Pero bueno, esas son circunstancias que yo no la podría contestar. Yo lo único que puedo establecer es que lo que la expareja del señor Castro manifestó a lo largo de estos cinco meses se ha derrumbado porque no existe ningún elemento probatorio contundente para mantener tan grave imputación sobre Daniel Efraín Castro. Leí en los medios de comunicación que se va a formular una demanda contra la denunciante. Es la intención, una vez que pueda retomar la actividad normal de un ciudadano de bien como es de Daniel Castro, se van a iniciar las acciones correspondientes desde el punto de vista del fuero penal para, bueno, iniciar un proceso por falsa denuncia que considero que es el delito que ha cometido la denunciante y a partir de ese momento la familia Castro no consigue ninguna reparación económica porque lo que pretende es que se acredite que, como ya lo viene diciendo la justicia, que Castro no ha cometido ningún delito. Pero tremenda situación la que se ha dado, doctor, porque está bien, la justicia dijo eso, pero el escarnio público, ¿quién te lo saca en este caso? Y lamentablemente vivimos en una sociedad que las redes sociales es un arma letal para un lado o para el otro, lamentablemente la condena social que pesa sobre Castro el tiempo solamente la va a poder derribar, pero bueno, es en el estado que vivimos y no existe un remedio procesal a la exposición que tiene una persona, más aún cuando esa persona ha sido o es un referente del ciclismo nacional. Claro. Doctor, ¿hay un tiempo legal que respetar o se puede hacer en cualquier momento esta contrademanda, digo, contra la denunciante? Sí, eso no, no, tiempo tenemos de sobra, pero bueno, eso lo vuelvo a reiterar, esas son decisiones que tiene que decidir el propio damnificado, en este caso que el señor Castro. Una vez que él esté en condiciones, en su momento se habló, pero bueno, no es algo que hoy por hoy nos interesa. Lo que le interesaba era que se lograra en primer lugar la libertad, se logró la libertad y en segundo lugar desvincularlo total y definitivamente a través del sobreseguimiento, porque tiene que quedar claro que el señor Castro, su actuación ha desaparecido a partir del sobreseguimiento. No es una falta de mérito, no, es un sobreseguimiento total y definitivo y por tal momento esas actuaciones que hayan de lado se borran para siempre. Bien. Doctor, cambiando de tema, vos también defendés a Pedro Ezequiel, Iván Zaita, Leonardo Sampieri, que se hacía llamar acá en la provincia de San Juan, que estaba con dos años y dos meses de prisión en suspenso, se presentó a la justicia hace unos días con tu compañía. ¿Cuál es la situación de esta persona, doctor? Bueno, en el día de la fecha, prácticamente menos de 40 minutos, se llevó a cabo el control de detención en ese legajo fiscal que pesa sobre Pedro Saita por la presunta comisión del delito de amenazas, que oportunamente se otorgó una prisión domiciliaria a Leonardo Sampieri. Bueno, después la justicia determinó que la persona que se le dio a otorgar a la prisión domiciliaria no era Leonardo Sampieri, que era Pedro Saita. Se realizó, el Ministerio Público y la jueza de garantía resolvieron prorogar por 60 días la IPP, que es la investigación penal preparatoria, a los fines de esclarecer la causa de amenaza en el sistema acusatorio, cursar las actuaciones de esta causa a la justicia federal en relación al 2.92 del Código Penal, que habla de la falsedad ideológica, y complementar dos causas que existen en el fuero penal de la justicia ordinaria, el segundo, instrucción por una prenda estafa, y una amenaza del segundo, conseccional. Una vez que se cumplimente con todos esos procesos penales contra mi defendido, se va a solicitar la extradición a Mar del Plata, donde el señor Saita tiene una causa penal abierta por la presunta comisión del delito de homicidio del año 2003. Bueno, y como para aclarar y llevar claridad a la gente fundamentalmente, ¿cuál es la causa que pesa más en este caso? ¿Cómo se hace? Porque él tiene ya una sentencia que cumplir acá en la provincia de San Juan. Sí, el fuero de Fragrancia en fecha reciente tiene una condena de ejecución condicional de dos años y dos meses. Bueno, una vez que se resuelvan todas estas causas que tiene que resolverse en la provincia, se va a fijar en el caso que existan elementos para condenarlo, porque esto es una causa que recién comienza. No podemos adelantar ningún tipo de resolución, porque estamos en la etapa de instrucción y el objetivo de la defensa es tratar de resolverle y mejorar la situación procesal. Una vez que tengamos una resolución, se va a unificar en el caso de ser necesario y con una pena de cumplimiento efectivo, sí va a caer expedita la vía para el pedido de extradición del juzgado de Mar del Plata. Perfecto. ¿Y cuál es la situación de él con relación a la causa de Mar del Plata? Él no está condenado en esta causa, ¿verdad? No, no, no. Él pesa sobre él un pedido de captura, porque al momento de un hecho que se esté investigando, lo tendría como partícipe, pero bueno, eso es tarea de investigación de la Fiscalía y de la Justicia de Mar del Plata. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se podría dar el traslado de esta persona a Mar del Plata? No, no, no me puedo anticipar a los plazos legales, porque tenemos en la provincia una prórroga de 60 días de prisión preventiva, desde el momento, desde fecha reciente, es decir, que en ese plazo de 60 días, bueno, me voy a abocar en la tarea de tratar de resolverle todo tipo de causas para que a partir de ese momento, y ya resuelto y un panorama claro en la provincia, pueda proceder el pedido de extradición. Bueno, doctor, ha sido un placer hablar con vos, ha sido realmente muy amable, has echado luz a estas dos causas de tan público conocimiento que se ha dado en la provincia de San Juan. Te mando un abrazo y muchas gracias. Bueno, igualmente y buenas noches. Muy bien, la palabra del doctor Fernando Bonomo, abogado defensor de Daniel Pitufo Castro y también del señor Pedro.